¡Hola! Estás en tu canal de Cupacharte. Yo soy Janet Vera y hoy vamos a estar reciclando un frasco de vidrio. Vamos a limpiarlo muy bien ya que lo tenemos súper limpio. Vamos a preparar un gesso casero. A la pintura acrílica agregamos un poco de pegamento blanco, cola plasticola y talco. Vamos a mezclar muy bien y ya que está súper mezcladito vamos a tomar nuestra esponja y vamos a dar una capa por toda la superficie. Vamos a dejar secar muy bien. Si tú quieres el gesso con las medidas exactas pues te invito al final de este video en los últimos 20 segundos sale un cuadrito, clicas ahí encima y te lleva al enlace del video del gesso casero. Bueno vamos a dejar secar y ya que tenemos seco ahora vamos a tomar también la pintura acrílica pero en este caso vamos a tomarlo de color blanco y vamos a dar una capa pero mal pintada le digo yo. Ahí te tienen que quedar unos pequeños puntitos azules así como va. Vamos a dejar secar muy bien y ahora sí vamos a hacer el decoupage. Para el decoupage estoy utilizando esta preciosa chula que divina servilleta súper colorida. Para las que no sepan estas se llaman servilletas pues para decoupage y las venden en las casas donde venden artículos para manualidades. También las puedes encontrar por internet. Ok bueno vamos a cortarla a detalle y ya que la tenemos cortadita vamos a pegarla. Estoy utilizando para pegar el pegamento común blanco cola plasticola como tú le llames en tu país. Vamos a poner una capa ligera de pegamento y vamos a colocar la servilleta y nos vamos a ayudar de un plástico para estirar muy bien e irla pegando todo alrededor del frasco en este caso. Vamos poniendo el pegamento y bajando la servilleta poniendo el pegamento y bajando la servilleta y vamos ahora ya que lo tenemos listo a dejar secar muy muy bien y mientras esto se seca vamos a preparar estos pequeños accesorios que son en 3D. Vamos a cortar la imagen. Estas son como unas pequeñas casitas. Vamos a cortar la imagen a detalle también. Vamos a tomar un poquito de nuestra pasta DAS. Esta es color barro pero también la venden blanca nada más que no la encontré y pues me tuve que traer esta. Y ya que la tenemos así pues vamos a poner la figurita sobre la pasta DAS. Ayúdate de algo redondo pues para aplastar la pasta y que te quede de un grosor como de unos 4 milímetros y ya que lo tenemos así pues con un cóter, trincheta, cúter como tú le llames exacto vamos a ir haciendo los cortes para sacar la figurita. Ya que la tenemos lista así ahora sí vamos a dejar secar. Hay que dejar secar la pasta DAS varias horas para que venga un mejor resultado. No se te vaya a quebrar ni nada. Tiene que estar bien durito ya cuando vamos a hacer el siguiente paso. Para la tapa voy a estar utilizando la misma pasta DAS. Nada más que ahora la vamos a hacer más grande. Vamos a hacer un círculo que nos abarque hasta los laterales de nuestra tapa. Bañamos primero la tapa, acomodamos la pasta DAS igual, el mismo grosor más o menos y ya que la tenemos acomodada ahora vamos a ir bajando y acomodando para que nos queden así como unos pequeños relieves como si fuera un mantelito que cae de la tapa. Esa es la idea. Ahí ya lo van acomodando al gusto. Los restitos que te quedan o si se te pasa pues lo vas a cortar con tu dedito o con algún pote lo que tengas a la mano tijera para que te quede al ras. También lo puedes dejar más largo si es que tú lo deseas. Bueno aquí vamos a dejar secarla muy bien y mientras esto seca vamos a seguir decorando nuestro frasco. Vamos a barnizar el frasco. Estoy utilizando mi barniz base agua de la marca Sawyer. Dejamos secar muy muy bien el barniz y ya que está súper seco vamos a hacer este pequeño acabado que es opcional. Vamos a agarrar un café muy 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 oscuro y le vamos a dar unos pequeños toquecitos en la parte de arriba y también en la parte de abajo en la base para darle ese toque envejecido pero eso va al gusto si a ti te gusta. Entonces vamos a dejar secar muy bien y ahora ya que está súper seca nuestra tapa vamos a ponerle esta servilleta que es súper colorida hermosa preciosa de girasoles y vamos a colocar lo mismo vamos a hacer el decoupage del mismo estilo colocamos una capa de pegamento aquí desde luego ya la pinté de blanco para que se nos vea mucho mejor la imagen pintamos de blanco ya que está súper seco el color blanco pues hacemos el decoupage el mismo procedimiento pegamento colocamos la servilleta y nos ayudamos del plastiquito para estirar muy bien las figuritas ya también están súper secas y les hice lo mismo pinté de blanco y ahora sí colocamos las imágenes cortadas a detalle y las vamos a pegar muy bien al final también le hice el mismo procedimiento del frasco le puse un poquito de color en las orillitas el mismo color café oscuro y ahora sí vamos a ver cómo quedó nuestro súper proyecto y tarán miren qué chulada de frasco que bien está súper colorido me encantó aquí nada más le colgué con un hilo de yute la figurita de la casita en 3d y miren qué chulada que viene se ve súper tierno a mí me 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 encantó vaya estoy súper feliz con este proyecto ya saben que yo me echo mis porras yo misma pero la verdad se ve súper lindo y es acabado en la tapa en 3d me súper encanta también bueno pues si te gustó a ti también este súper proyecto te pido que me regales tu like te suscribas a mi súper canal si no lo has hecho y nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho hasta la vista bye bye